Radio Música y Cultura MCRadio.es Tiempo de Jazz En MC Jazz Y a través de MCRadio.es Bienvenidos a MC Jazz Canal de Jazz de Radio Música y Cultura A través de MCRadio.es El saludo desde aquí de Michel Casas Hoy en Tiempo de Jazz Escucharemos un álbum mítico Llamado Key for Two Clave para dos De Hampton Hubs y Marcial Solal Hampton Hubs es un pianista americano de jazz Nacido en 1922 Y fallecido en Los Ángeles En 1977 Y Marcial Solal Pianista francés de jazz De origen argelino y nacionalidad francesa Esto es Key for Two Clave para dos Pianista francés de jazz Pianista francés de Hall ¡Gracias! 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 ¡Gracias!